Ahora la juegan para Salas, ahora buscan para Chirinos, la tiene Chirinos Sigue Chirinos, sigue Chirinos, cae Chirinos, la gana Chirinos Ahora viene para el patoón, le puede pegar el patoón ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de León! ¡Gooooool de Roja, Roja! ¡El Rorro la rompe! ¡Le queda la zurda al Rorro! Jugada de Michael Chirinos Hizo lo que quiso Chirinos y el Rorro la empuja Y hace sonar el pum, 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 pum de la Olimpia Olimpia 2, Motagua 2 Ahora que me expliquen esa persona que estaba en el área penal Que no tiene nada que ver con el partido ¡Uh! Golazo, eso sí Primero la acción, Chirinos Luego el patoón Luego el toque Y el remate de Roja y Roja Ahora, ¿qué está haciendo ese señor ahí? No entendemos qué hace Correcto Hay una persona que está ahí Conraste lathy